Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 7, o a la parte 7 mejor dicho, del mod High Rate, que por cierto, aquí estos están comerciando, no sé qué tanto pueden llegar a comerciar. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero, bueno, aquí estamos, por cierto, maletín súper desordenado, como suele ser habitual. Y como siempre os voy a pedir unos legs, no por nada en especial, sino porque me apetece, a ver qué onda. Muere, 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 esto tiene más vida, puede ser. Y, y pues aquí seguimos en este mod que cambia demasiadas cosas. No, mentira, está perfecto. Mod High Rate. Así que, os voy a pedir unos 750 likes, que estoy pidiendo ese tipo, ese número de likes. Te quiere morir, te quiere morir, te quiere morir, Dios mío, ya puede tener este un buen tesoro, ¿eh? Joder. Porque, nada, simplemente me gusta saber el interés en ciertos mods, por si trae, si sigo traiendo, este, o sigo traiendo otro. Dios, no. ¡No, no, 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 no! Tío. Tío, esto tiene demasiada vida, ya puede dar un buen tesoro. Tío. Es inmortal, es inmortal. Coño, de la madre, no jodan. No será inmortal. Impresionante, ¿eh? No, mierda, 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 le voy a haber hecho el suplex. ¿En serio? ¡Oh, Dios santo! ¿Qué le has dado? Por cierto, no estás tú muy bien, ¿eh? Será momento de... Ah, es oro. Con razón. La música es del remake, totalmente. Hay poca munición, cosa que me excita. Por cierto, controles. La TMP esta me gusta, ¿eh? Es igual. Pues me gusta más. Así que, amigos, pues estamos aquí en el mod Hire Raid. Como siempre, esa puta serpiente, tío. Su puta calavera de serpiente. Espero que os esté gustando la serie. A mí me está gustando, la verdad. Me lo estoy pasando bien grabándola. Esta serpiente se mete ahí debajo de los tablones. Y esto va a ser difícil pillarla. Porque es una serpiente mágica. Y voy a hacer los... Y voy a hacer dos vídeos diarios. No jodas, tío. No jodas. ¿Te puedo dar la cabeza o en alguna parte de tu cuerpo? A ver. Yo sé que me quieres joder hoy. ¿Dónde está la puta serpiente? Yo sé que me quieres joder. ¡Joder! Es el boss. El boss. El final boss. En serio. A ver, ¿se queda quita en algún sitio? Vale. ¿Se queda quita? Ahí está. Gracias. ¡Oh! Es que encima era un huevo dorado de gallina. Oye, ¿por qué tengo esto? Bueno, en fin. No sé qué os esté pareciendo el mod. A mí me está encantando. Voy a hacer las partes más largas. Voy a hacer un vídeo al día. Porque dos, se me complica la cosa. Miniaturas, títulos, etc. Prefiero hacer un vídeo al día largo. Más largo. Y que concentre más cosas. Que estar ahí, ya sabéis, ¿no? Madre mía. Tiene voz de megawarries. Pues nada. Los controles siguen ahí en su ritmo, ya sabéis. No he conseguido ponerlos a mi gusto, pero... ¿Qué le vamos a hacer? No, 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 no. ¿Voy a selling? Soy un monstruo. Vale. Voy a vender... Jarra. Todavía no se puede. Jarra. Eh... Por anillo. ¡Ah! Eh, un montón de espinelas. Que no sé dónde han salido, pero no voy a preguntar. Simplemente sigo mi rumbo. Eh... No puedo comprar... Vale, el maletín M está comprado. Y aún así... Vale, trucamos. ¿Trucamos algo? Mmm... La segunda... Vamos, que yo sepa, han cambiado la potencia de este arma. La verdad... Yo voy a seguir sin mejorar una puta mierda. Hasta que yo vaya bien, por cierto. Esto... Creo que también han... Yo por ahora, por el momento, hasta que no sea estrictamente necesario... Buenero... No me ciegues. Hasta que no sea estrictamente necesario... Voy a seguir... Eh... Sin gastar cosas. Porque me han dicho... Ahorra. Ahorra porque nunca sabes. Por cierto, voy a empezar a guardar... Mmm... Aquí. Sí. Voy a usar guardados, que ya usé. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Que esto lo abrí y os dejé un pequeño adelanto. Esta puerta, esta sala... Es impresionante, amigos. O sea... Yo, no sé... Sí que tengo una capacidad muy grande de sorpresa con este juego. Pero, amigos... ¿Qué demonios es esto? ¿Qué coño? No mames. No mames. Por cierto, oro. ¿Oro de quién? No sé. Mío. Mío. Mío de mil. Milene. Milene. Es una bola de cristal grande. Parece como si girase. Pero qué diantre está en español. Pero si no he puesto en inglés. No es una bola de cristal. Es un... Es un gigante. Mini gigante. Que según la historia del Resident Evil 4 Remake. Eran niños. Que se hacían muy... Que como eran... Estaban en su topa de crecimiento. Le introducían la plaga. Y al introducir en la plaga. Se hacían más grandes todavía. Los gigantes. Pero qué coño. Hola. ¿Te puedo disparar? No. No hay nada aquí. Pero está muy interesante esta zona. Es rara. Pero... Joder. Son... Tiene detalles. Este mod tiene detalles. Pero son impresionantes. Son totalmente impresionantes. No sé qué tan largo sea el mod. ¿Vale? No tengo ni idea. Creo que me he metido en dos mods que son muy largos. El del remake. En el Berserker. Que es la polla. Me está encantando ese mod. A pesar de que es muy cabrón. Y está este mod. Que no es... No es difícil. Creo. Por el momento. No es difícil. Pero... Pues ahí andamos comiendo buenas vergotas. A ver. Siguiente parte. Sorpréndeme mod. Como siempre digo. Porque yo los mods... La primera. ¿Vale? ¿Uno solo? ¿Only one? Esta parte es normal, ¿eh? No, 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 no. Así. A cuchillo. A cuchillillo. A cuchillillo. No, no, no. ¿Puedo? ¿Me dejáis? ¿Puedo? No tengo vida. Espérate. Es que la gente se queja luego. Se queja de toda la gente. Tengo que curarme mucho, ¿sí? Cuando dicen... Esta chica es muy fea. Vale, ahora sí. Ahora sí. ¿Te mueres? Que la gente se queja cuando reinicio. Es que no puedes reiniciar aunque tenga falta la vida luego. Pero bueno, es verdad que tengo que aumentar mi vida máxima. Venga. La TMP me va a ayudar. Muy bien, muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Una pipa antigua. Lo que no entiendo... Aquí cualquier enemigo... Vale, tiene mucha vida. Lo que pasa es que le he hecho suplex. Cualquier enemigo te da bastantes cosas. Ole, 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 ole. Una bala de Brocken. Ojo. Ojo. Puta. ¿Qué hija? Le he dado. Le he dado. Lo que pasa es que es una serpiente mala. Serpiente mala. Serpiente mala. Te puedo pegar. Tienes que ir justo en el centro, ¿eh? Vale. Los controles los tengo más o menos. Pero no están del todo bien. Así que voy a hacer checkpoint. Porque esa bola grande, gigante. Esa roca enorme que va a aplastarme. Puede que me mate. Así que, por si acaso. Piripin. Pin, pin. Pin, pin. Pin, pin. Pin. ¿Vale? ¿Roca? ¿Qué es eso? Ah, son cuervos. ¿Qué coño? Pero son muchos cuervos. No sé, ¿eh? Digo yo que igual esto significa... ¡WAPALA! ¿Merece la pena? 300. 200. Uf. Uf. No sé, tío. No sé, ¿eh? Uf. Yo digo que es... Uf. ¿Por qué hay tantos cuervos? Hijos de puta. A ver, espérate. Voy a acercarme un poco más. Hijos de puta. ¿Qué? ¿Hay agua ahí directamente? Quizá debería haberlos matado otra. ¡Hostia! Para hacer los de Dumbo. No, tío. Creo que no merecía la pena. Tirar esa... Ya vienen por ahí. ¿Eso qué es? No mames. ¿Qué es esto? Ah, vale. Pero... ¿Merece la pena? No merece la... No merece la pena, amigos. Creo que no. Qué guapo, ¿no? ¿Cómo que...? Los pájaros me van a atacar aquí. Vale, ahora sí. Vamos a reanudar. Porque no merece la pena. O sea, yo pienso que aquí... Las granadas, sobre todo... Sobre todo, son muy importantes. Y pienso que, pues, no. No merece la pena. Lo que me gusta es que la roca no está. ¿Qué te jodas, roca? ¿Qué te jodas? Vale. Ya vienen por ahí. ¡Eh, eh! Pero, tío. ¿Has visto la cosa rara que ha hecho? Dinero. 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 Dinero para mí. Es que no se mueven tampoco. O sea, se pueden matar los cuervos. Es como... ¿Qué ha pasado? No sé, no sé. Tú cata. Y sigue siendo cuervo. Básicamente es lo que pasa. Ya vienen por ahí. Los cuervos de Dumbo. ¿Tengo para recargar? Los voy a matar, pero... Hostia, he estado 500. Míralo, el cuervisito. Muere. ¡No, no, no, no! Puto. Ay, sí le podía haber dado. Tampoco dan tanto. ¡No, puto! Puto y... Me cago en todo. Va. Vámonos. Hemos conseguido muchas 400N. Aquí están los pájaros que me quieren atacar. Y esta vaina. Y esta vaina tan... Deliciosa. Por cierto, munición de escopeta bien, ¿eh? Madre mía. Madre mía, cómo vamos. ¿Qué pone aquí? Iglesia y lago. Que es, vete a la verga, ¿no? No, más. Cuervos. Pero... Pero... Qué cosa más rara. Bueno, no tengo tanta munición como para matar a los cuervos, ¿eh? A ver tú. ¿Qué pasa si lo mato? ¿Puedo recoger su objeto? No puedo. Va a ser estúpido matarlo. ¿Y ese? No, no. Este sí, ¿no? Este sí. Ah, ¿y cuál no? Bueno, me voy. Me voy porque es que esto es absurdo. Ya, vendrá uno y me dirá. Ay, mi hija de cuervo. Te daba un lanzacueros infinito especial. Bueno, vamos a ver esta zona. Hostia. Qué sitio más raro, ¿eh? Me voy a quedar sin TMP. Pero los cuervos se van a quedar sin vida. Encima fallo. Hostia. Putos cuervos de mierda. Mira, ese le pillo volando. ¿Alguno me puede dar 50 balas de TMP? Pregunto. Tú eres el... Vale, este, mira, directamente no se le puede pegar. Uy, aquí habrá algo. ¿Qué es esto? Ah, escopeta. Uno de escopeta. No vaya a ser, ¿eh? Por supuesto, una plantita. Hierba verde. Tío, ¿este qué es el cuervo? No se le puede disparar, ¿eh? Ay, míralo tan lindo. Bueno, es un... Es un... Es uno de esos. Vamos a matar los escopetazos. A ver, control, ayúdame. No me seas, no me seas. Vale. Chinklin. Chinklin. No, este no dura mucho. Muy bien. Muy bien. No sé qué durará. Vale, le he dado. Le he dado. Lo habéis visto. No sé qué tanta vida tendrá. Le meto un riflazo. O me lo guardo, me lo guardo. Sí, tengo mucha escopeta. No, 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 no. No, chiquito, no, chiquito, no, chiquito. No, no, chiquito iba a decir. Es que así voy aprendiendo los controles. Oye, ¿y la brocken que me prometen aquí? No tendrá un cuervo, una brocken. Que me digan, pues ese cuervo tiene una brocken. Pues no sé. Vete. Vete. ¿Puedo pasar por tu lado? No, se enfada. Es muy celoso de su lado. Pero... Ay, ¿y por qué haces el idiota? Ponte bien. Así no... O sea, tiene vida, ¿eh? ¡Ah! Ese tesoro que hay yo lo quiero. No sé qué es, pero lo quiero. Te da vuelta bien. Bueno. Este va a durar. Pero, tío, tienes vida, ¿eh? Puedes tener un buen tesoro. ¿Dónde vas? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, venga. A ver, a ver, a ver. Voy a dejar esto así. ¡Ah! Una llave. Este era indispensable matar a este señor. Por cierto, ya me quedo sin hablar de TMP. Este mod es de esos, ya sabéis. Ahorración máxima. No lo sabía. Que tanta ahorración había que haber aquí. Es un mod que está de puta madre, loco. ¿Qué tal si me pongo la pistola y no me pongo...? Está súper mal organizado el maletín. Me da igual. No me importa. Suda. Suda la polla, joder. Cargando. Sorpréndeme, mod. Sigue sorprendiéndome. ¿Vale? Esta zona es normal. ¿No? Sí. Sí, es normal. No me sorprendiste, mod. Fallaste. ¿Qué tanto falló el mod sorprendido? Claro. Como que la zona es diferente. A la que no me sor... ¡Eh! Cosa más rara. Pinta aquí esta planta roja. En medio. ¡Eh! Me hacía falta uno, tío. Es que... Es que van de uno en uno, loco. Es que van estos... Y dicen... Espera. Hemos dicho que los controles... Así. Es que van de bala en bala. No... No... No la recargo. Ese arma. Porque... Si veo un buhonero... Le voy a mejorar. La capacidad. ¿Me entendéis? A ver. Aquí tiene que haber un... Mega Warries. ¿No? Bueno, pues nada. Pues... Mod... Tranquilo. Está el mod tranquilito, eh. O sea, yo supongo que luego se pondrá bien perrón. Mod... ¿Me aguardes al fondo? No. Cosas... Esta parte es normal. Vale, esta parte han dicho. Vamos a dejarlo en paz a Big. Que está muy tranquilito. Pero no, 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 no. Parte normal, eh. Parte bastante normal. Está bien, está bien. No critico eso. No todo va a ser peleas. Vale. Hay algo por aquí. Algún nido. Ah. Una caja. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Dos. Gracias. ¿Monstro del lago normal? Si es... Espérate un segundo. Que quiero comprar una cosa. Vale. Eh... Por cierto. Esto... Qué... Qué onda. Esto... Me temo lo peor. Eh... Dios. Qué guapo. Qué guapo, tío. Mira, hay otra lancha. ¿Qué pasa? Cree que se haya apretado, eh. Dios. Qué guapo, loco. ¿Me puedo saltar? ¿Me puedo saltar? Sí, sí. Qué guapada, loco. ¿Qué es esto? Qué virga. Eh, por cierto. Ahí quiero ir allí. No puedo. Qué guapo. Pero este mod, tío. Este mod. Pero... Pero loco. Pero... ¿Y esto? Es que este rompe la puta cabeza. Esta parte... Por cierto, hay mucha gente ahí. ¿Qué estáis tramando? ¿Qué tramáis? Vale. Vamos a recargar. Aquí hay un culto extraño. A ciertas cosas. Espérate. Escopeta. Tengo que ordenar el maletín. Ya. Veo broken. Puede que haya una broken ahí. Porque veo munición de broken. Y este es un sitio donde debería haber una broken. Qué guapo, tío. Qué guapada de sitio. ¿Me dejáis? Hola. Ahí. ¿Estáis tapando la broken? Hola. Oli. Oli a todis. No viene ese. No viene nadie. O sea, sí. Hostia. Van rápido, eh. No, no, no. No. No me cojáis. No me cojáis. No me cojáis. Bueno. Depende cómo. Vale, vale, vale. Tranquilos. Tranquilos. Pero juntaos un poco. Si os juntáis. No, no, no. Así, 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 así. Así es como os quiero yo. Juntaditos. Sois muchos. Está muy guapo este mod. Pero muy guapo. O sea. Cuando crees que no te va... Cuando crees que el mod no te va a dar, te da. Dices, es normalito. No, 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 no. Por cierto, muchas... Estoy gastando mucha escopeta. Pero lo que hay. Seguidme, seguidme. Seguidme. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Morir y subir. Hijos de puta. Oye, aquí no se muere nadie. Tienen vida, ¿eh? Un, dos, tres. A ver. Lo suyo es hacer suplex, pero son tres, ¿vale? Ay, no. Ya está, ya está. No, no. ¿Viene alguien? Ahí está, ahí está. No, 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 no. Puto, puto, puto. Viene, viene otro, viene otro. Espérate, me voy a comer un huevo... No, un huevo no, porque ocupa menos. Vamos a comernos... ¿Viene ese? No viene. Vale. ¿Mueres? Muy bien. Así se hace. Un, un ganado que sabe lo que quiere. Bueno, este no sabía lo que quería. Y me ha hecho gastar dos balas. Dos balas, ¿eh? ¿Viene? ¿Viene? No viene, no viene. Está bien, chido, chido, chido. Cogelo. Eh, 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 ¿soplas? ¿Eres entre los que soplan? No. No, 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 es una cabra. Se ve súper bien, ¿eh? O sea, a pesar de ser versión de Ubisoft, está muy currado. Guau. Como diría mi gato. Guau. Mentira, vieja. No, Dios mío. Vale. A pesar de todo, no me voy haciendo mal a los controles, ¿eh? Muere, puto. Muerte. Te mueres. Este tiene que tener una vida. Una vida de cabra. Opa. Por cierto, estoy viendo a lo lejos una Broken. La veo. La siento. O la tiene. Este tiene que tener un tesoraco. Aquí tiene que estar la Broken. Porque hay mucha munición de Broken. Porque es un sitio que está todo guapo. La Broken tiene que estar en un sitio que está todo guapo. Todo guapo, tío. Todo guapo, chico. Me voy. No, no, no. Tienes vida, ¿eh? Eres un señor con vida. Vale. ¿Podemos ponernos de acuerdo en hacerte mucha Pupiti? Pupiti. Pupiti. ¿Qué le pasa? A ver. Venga, ahora sí. No te quedará mucho de vida, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está, ahí está. Suples, suples. Madre mía. ¿Se muere? No se muere. Hostia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ya no llego. O sea, ya no solo las que le doy, sino la cantidad de vida inmensa que tiene. Los suples que le he dado. Dos, tres, cuatro. No, por favor. Dale. Las veces la muerte es mejor. Bueno. ¿Qué es esto? ¿En serio? Esta mierda. Esta mierda. Eh. Este es el símbolo de los iluminados. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esta mierda? No habrá, no estará por ahí. Y mi Brocken. Aquí hay munición de Brocken. ¿Para qué quiero munición de Brocken? Buah. Bueno, no voy a decir que es decepción porque no lo es. Pero, qué guapo, tío. Qué guapo. Esto está muy guapo. Esta parte tiene mi súper aprobado. Me encantó, eh. Me fascinó. Por cierto, ¿puedo ir a esa zona que está ahí? Que tiene barrotes. Vamos. Supongo que saldrá el monstruo del lago. Por mí que no salga. No me gusta. Ya, ya. Por cierto. Estoy con los controles del remake ahora. ¿Puedo entrar? Ding dong. Déjeme entrar. No he sido bien recibido. Muy chula esta zona, eh. Vale, por supuesto. Pinche monstruo del lago. Pinche. Que ya se podía pinchear un poco el pinche. No, 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 no. No empieces, no empieces, no empieces. No empieces, no empieces. Ya va, ya va, ya va. Ya va. Por supuesto. Qué asco me da el monstruo del lago. Es que me da mucho asco. ¿Qué botón es el A? ¿La B? No me acuerdo cuál es la B. No, no recuerdo cuál es la B. Por toda la mierda. Basta. Hay zonas de este mod que van a estar complicadas para mí por el tema de los controles. Pero me importa un carajo. Vale, haces así. Recon Release Department. Esta parte estaba chida hasta que llegó este imbécil. Que lo sepáis. La B es la X de PlayStation. Tintón, 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 tintón. Muere, muere, muere. Una. Dos. Tres. Te la comiste. Con ganas. Pero, ¿por qué va tan rápido? No sé ni cómo no me ha dado. Pero, ¿qué le pasa a estos ambos en turbo? Que va a 30 frames, eh. Muere. 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 Vale, vale, vale. Ahora sí que me ha dejado ir a donde yo quería. Es que, viejo, no tienes cuenta que nada. Muere. ¿Otra vez? ¿Va a hacerlo en su mierda? Ni no, 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 ni no. Vale. ¡Ah! Te mamaste, wey, te mamaste, wey, te mamaste. Por pendejo. Los 30 frames me ayudarán. Muy bien. Pues nada, amigos. Terminamos capítulo, pero la parte sigue. Vamos a hacer un poquito más. Vamos a jugar un poquito. Vamos a ver qué misterios entraña todo este conglomerado. Vamos a guardar aquí. Voy guardando en sitios random. Sí. ¿Y mi broken? ¿Y mi broken? No sé. No sé dónde está mi broken, sinceramente. Nadie lo sabe. A ver, sorpréndeme, mod. Sorpréndeme, mod. Honeygun, sí. Leon. Vale. Puedo guardar. No hay nada aquí para mí. No hay nada. Ah, bueno, esto. Una. Tío, tío. Una bala de TMP. ¿Cómo se puede ser tan miserable? Una bala de TMP, cabrón. Una bala. Pero cabrón. Pero, pero mira, mira esto. Mira. La cara que le han puesto. Una bala de TMP. Anda, tira por ahí. No la voy ni a usar. Voy a entrar. Digo, sí. También ya vamos a salir. ¿Lobos? Cuervos. Cuervos por todos lados. Vale. Solo... ¡Qué raro! Un enemigo así, simple, sin más. ¿Sopla? Madre mía. Vale. ¿Mueres? ¿Mueres? Está muerto. Joda. Escopeta. Nido. Pero... Sí, nido, nido, nido. Pues es que vamos a ver. Me parece bien todo lo que me estáis contando. Pero, por ejemplo, ese merece la pena. A ver. ¿Mereces la pena? ¡Hostia! Sí, 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 sí. Guau. Sí, sí, sí. Estoy teniendo dinero, eh. No sé. No voy a preguntar de dónde saca... El cuervo. El dinero. Oye, ¿esto es tan algo? No parece que den nada, eh. Ah. Bueno. Está bien. Vamos a mirar por ahí arriba. No vaya a ser que haya más cosas y... Vale. ¿Podemos visitar a nuestro mismo buhonero? Ya no sabes ni qué va a haber en este mod. Está todo tan cambiado. Vale. Esta es la zona de antes que está destruida. Hostia. Sí, sí, sí. Está destruida. Hostia. El mod es original hasta para eso, tío. Es impres... Es impresionante. Este mod es impresionante. Déjenme pasar el... No. No te choques. No te bugues. Me pasa el... Vale. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué misterio se entraña este mod. Vale. Veo un señor. Buhonero que nos mira con cara de... Suplex. Tú vas a morir con un suplex. Los de rojo tienen muchísima vida. Pero para eso está el cuchillo. Para que nos ayude. ¿Veis? Vale. Eh, eh, eh. Eh, ¿qué más? Y... Uy, una granada. No sé dónde estaba. Vale. ¿Arriba hay algo? Sí. Pero se ve. No tengo balas, eh. Ah, luego, luego. Desde arriba le pegamos un... Un buen golpe. ¿Aquí qué hay? Broken. Mucha broken hay. Mucha broken. ¿Dónde está la broken? Buonero. Buonero con bigotillo. ¿Dónde está la maldita broken? ¿Esto se puede romper? Espérate. Es que... No. No soy bueno. Hablo así. Joder. Julio Shalen. Soy un hombre ahora. Pero muy macho. Vale, esto tengo que mezclar. Tengo que mezclar. Voy a hablar como él ahora. Joder. Tiene voz de mega worries. ¿Será un stranger? Thank you. Joder. Para comprar... Seguimos sin comprar nada. Ahora sí. Trucamos. Capacidad escopeta. Su potencia. Castigadora. Sí. La voy a usar. Sí. Rifle. Potencia. Sí. Capacidad. También. Escopeta. Un poquito más de potencia incluso. Sí. Diría que sí. Y un poquito más de capacidad. Sí. Vamos a dejarlo así. Voy a... No sé... No sé si lo estoy haciendo bien. ¿Vale? Pero amigos. Necesito... Para las pocas balas que hay. Por lo menos necesito potencia. Por lo menos. Por lo menos. Y mira. Me he recargado toda la munición de... En este juego cuando mejoras la capacidad de un arma. Te dan las balas. Aunque las tengas a cero. Mío. Esto ¿por qué no se rompe? No habrá trampas, ¿no? Que este también puede ser el mod de las trampas. The trap mod. Oye. ¿Y tu mochila? Where is your bag? ¿Puedo hablar contigo? No, 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 no. Controles, controles. Plátanos, vino... Nada, nada. ¿Hay algo por aquí? Escalar, no. ¿No hay nada? Oye, ¿me das un lanzacohetes? ¿Me lo das? Yo si soy lío le meto un guayabazo ahí, ¡pam! Y me quedo con todo. Ay, qué... Hostia, cómo... Qué chulo. Qué chulo todo. Vale. Me gusta que eso sea azul. Vamos a ver aquí qué hay. Supongo que está un tesorito. No hay nada en especial. Bueno. Bueno, la típica zona de buhonero tampoco... Tampoco nos vamos a poner aquí exquisitos. Bueno, pues vamos a volver. Yo supongo que... Yo supongo que volvemos... Vale. Yo supongo que volvemos... Sí, esta zona está destruida. Y esa es la zona, la normal. Vale, sí. Bueno, amigos. Vamos a terminar aquí el capítulo 7. Ha sido un capítulo... Bueno, más o menos. Me he visto una zona bastante cojonuda por mi parte. Bastante buena onda. Bastante increíble. Y veremos a ver qué misterios nos aguarda en el siguiente capítulo. Así que me despido de todos ustedes. Chau, chau.